Están buscando ese lugar en el mundo. ¿Cuál es ese rol que les espera en la Argentina, en el mundo, para desarrollarse, para aportar, para que todos los días sea un día diferente? Y es un poco lo que le pasa a la Argentina. Después de tantos años de aislamiento, hemos vuelto al mundo. El mundo sabe que los argentinos somos capaces, somos talentosos, somos creativos, lo que nos ha faltado durante muchos años es organizarnos, es realmente poner reglas de juego y respetarlas. Y en eso ir generando algo que es fundamental en cualquier orden de la vida, que es la confianza. El secreto de hoy es nunca dejar de capacitarse, siempre tener inquietudes. Lo que te levanta la autoestima, lo que te hace ser quien sos, es tu trabajo. es ahí donde vos intercambiás, conocés gente, generás respetos, trabajás en equipo, y vas creciendo. Y eso te genera una seguridad en vos mismo que si no, no la tendrías. Que haya más de 100.000 inscriptos, la verdad que batió los récords que esperábamos, que haya más de 100.000 inscriptos en la expo, muestra que realmente los chicos lo ven como un ámbito, como una movida válida, para ayudarnos en este primer paso de la búsqueda del primer trabajo. Estamos convencidos que el futuro en la Argentina es más y mejor trabajo, y que con experiencias y con ámbito como este, podemos ayudarlos a eso. Lo más fuerte es romper la inercia y arrancar con el primer proyecto, con el primer trabajo. Así que está muy bueno en eso que participen en la feria. Está muy bueno también que hayan venido chicos que el año pasado consiguieron trabajo, porque el boca a boca y contarles cómo fue la experiencia a otros que recién están haciendo el camino, por ahí también nos ayuda a envalentonarse y la promoción del trabajo es una de nuestras responsabilidades. Y ayudarlos en esta primera etapa es fundamental. Este año tenemos más de 10.000 oportunidades laborales. Más de 10.000 oportunidades laborales muy, pero muy variadas, extraordinarias, distintas. Esperemos conseguir muchos más puestos concretos de trabajo y oportunidades para potenciar los sueños de cada uno de ustedes.